En el año 2016, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluyó la rumba cubana en la selección de manifestaciones que constituyen patrimonio cultural y material de la humanidad. La rumba deviene expresión de autoestima y resistencia, síntesis del patrimonio oral e inmaterial donde coinciden con armonía la tradición y la contemporaneidad. La rumba surge dentro de nuestro país y fue creada precisamente por el pueblo, sin academia. Cuando se determinó que la rumba era patrimonio nacional, eso para nosotros fue de un orgullo grandísimo. Y yo dije bien clarito que por primera vez la rumba se vestía de traje. Si bien es cierto que la mayoría de los toques y bailes que se emplean en la rumba son elementos de antiguos rituales de invocación, apareamiento y lucha, es preciso reconocer que eso es parte de una historia y del cerdo cultural. Por ello, es necesario mostrar que ese patrimonio inmaterial de la humanidad que nos pertenece a los cubanos es de todos y todos debemos aportar a su mantenimiento, sin blanquearla y ennegrecerla más. Los que crearon la rumba casi siempre eran negros, africanos o hijos de africanos, que fueron los que crearon la rumba. Pero después ya cuando llegó la Segunda República, siempre había algún blanco o algún mulato que ya se acercaba a la rumba. Siempre va a haber retractores sobre la rumba. No lo proyectan directamente, pero indirectamente sí lo hacen. Bueno, a este va a tocar para allá. Mira, vamos a ponerle estas piedras aquí para que no pueda pasar. Vaya, una cosa así parecida. Siempre va a haber retractores, pero nosotros, los rumberos, rompemos barreras y montañas. Y a donde quiera que nosotros lleguemos, hay que venir. Talía Fuentes, especial para la mesa de reino.